Tu ternura a escondidas me consume la vida Es por tu piel y te sigo a escondidas y no hay otra salida Dime que hacer, es un castigo verte y no tenerte cerca de mi Este amor es la herida que nunca sanará Soy culpable de amarte hasta la locura En vivir en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura Mi obsesión no tiene oscura Y mis ganas de temerte se hacen fuertes por ti Y no te tengo, no Te amo y renuncio aquí Entre las noches frías me pasó la vida Sin tu querer Tu presencia es el fuego Que sin remedio Quema mi piel Me consumo en el eco De tu recuerdo Sin detener Sin detener Y respalda en el hielo De tanta soledad Soy culpable de amarte hasta la locura En vivir en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura Mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de temerte Se hacen fuertes por ti Y no te tengo, no Te doy, renuncio aquí Ternura prohibida a mí Me consume la vida Estima escondida y yo No encuentro la salida Ternura prohibida a mí Me consume la vida Estima escondida y yo No encuentro la salida Flomari Suena lo rey Ja, ja, ja Soy culpable de amarte hasta la locura En vivir en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura Mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte Se hacen fuertes por ti Y no te dejo, no Te quiero y te amo a ti Papi